Andame raza, ya andamos acá, ando aquí en las Carolinas, en Carolina del Norte, mi raza, andamos ya trabajando en la construcción, ya andamos en chinga, hay que empezar, yo a mí me tocó acá en este carrito, me tocó que trabajaba un rato en este carrito, la duda, a ver, mirámoslo allá, andando. Ahí está. Vamos, vamos, a ver si prende. Vamos, a ver si prende. Vamos, a ver. Vamos, a ver si prende. 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 Vamos, a ver si prende.